Sí, siendo aproximadamente las 3.20 de la víspera, se toma conocimiento que en una vivienda ubicada en calle Rivadavia a la altura del 700, habían sido víctimas de un hecho contra la propiedad. Bueno, al hacernos presente en la finca de mención, encontramos con un panorama un tanto feo, por llamarlo de una manera, porque una familia compuesta por un matrimonio y una nena de 8 años habían sido víctimas de 4 malvivientes que ingresaron a esa vivienda con fines de robo. Bueno, según lo manifestado por la señora, en todo momento le estaban pidiendo dinero, que le manifestaban que le dé el dinero, que esto era un robo, que se quedara tranquila, pero siempre y cuando que le dé el dinero, si no iba a tomar represalia con su familia, tal es así que el marido de esta señora sale en defensa de su familia y ahí se trenza con un par de estos dos malvivientes, pero bueno, al verse superado en número, pudo ser víctima de una golpiza, ya que según lo que pudieron ver, portaban en su mano una llave francesa o pulsiana, como se la conoce comúnmente, y más un arma larga, una escopeta que es de la propiedad de esta familia que la tenían guardada, le propinaron golpe con esos dos materiales. ¿Lo golpearon en la cabeza con la escopeta y con la llave francesa, como dice usted? Sí, 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 según lo primero, lo que pudo ver, el damnificado y lo poco que pudo ver la señora, ya que en todo momento ella estuvo en el dormitorio, digamos, de su hija junto a su hija. Entonces, esos son los elementos con que cuenta y también por ahí nos mencionó algo de un destornillador o un elemento punzante. ¿Se pudo determinar, ellos le han podido decir, algunas características de estas personas, si eran jóvenes, si eran personas ya mayores de edad? Sí, son mayores de edad y la edad de estos malvivientes, estaríamos hablando de cuatro individuos que su edad oscilan entre los 20 y 30 años. ¿Y no estaban encapuchados al momento de ingresar a la vivienda? No, no, ni en el momento, ni en ningún momento, siempre cara de descubierta, o sea, no teniendo ninguna objeción al querer ocultar la identidad porque, dado que, bueno, no son de esta... ¿No serían de la ciudad estas personas? Claro, ni de la ciudad ni de la zona tampoco. Los que se presume que fueron a una casa equivocada porque esta gente no cuenta con ahorro, no cuenta con alguna suma de dinero o que hayan hecho alguna venta o cobrado algún importe porque son dos laburantes. Sí, en definitiva, no tenían ni tienen ese dinero que fueran a buscar los malvivientes. No, 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 no lo tenían en su poder, eso es lo que le quería hacer, tratar de entender la dama hasta que, bueno, cesaron con su actitud, pero bueno, previa golpiza a su marido. ¿Cuánto tiempo estuvieron dentro de la vivienda? Ellos calculan que entre unos 20 minutos, que esos 20 minutos pueden haber sido para ellos una eternidad. Ellos dan aviso a la policía luego de que se retiran estos delincuentes y fue atendido este señor, ¿dónde fue atendido, dónde fueron las primeras urgencias? Sí, las primeras urgencias se realizan en el propio domicilio, ya que fue lesionado causándole varias heridas en el cuerpo, mayormente en su cabeza, también en el brazo, en el torso, y bueno, fue trasladado en la ambulancia hasta el zanco local. Imaginamos que la familia estaba durmiendo a esa hora cuando irrumpen los delincuentes. Sí, según el testimonio aportado por la señora, se acostaron a las 23.30 horas y estaban, fueron sorprendidos. ¿Y por dónde habrían ingresado? Ingresaron por una de sus puertas laterales. Cabe acotar que esa casa, para ingresar, digamos, al patio de la casa, se lo hace a través de un portón. Ese portón, porque a su vez también al fondo de esa primera vivienda se encuentra una segunda vivienda que también es ocupada por un masculino y familiar de esta gente. Bueno, el portón este que yo le decía no contaba con ningún sistema de seguridad, no tenía llave, no tenía puesta de candado, nada, y como bueno, reconocían la misma víctima, haber dejado tanto la puerta lateral como la puerta que posee en el fondo, las dos estaban sin llave. ¿Cómo continúa la investigación? Continúa como siempre, haciendo las medidas tendientes que nos pide la fiscalía, recabar datos posibles, cámaras de seguridad, testimonio de alguien que pueda aportar, pero hasta el momento se golpeó en algún lugar y no hay respuesta, no hay respuesta alguna. ¿Los vecinos no escucharon nada, gritos, discusión, no vieron nada tampoco? No, no, cuando, o sea, estuvo la solidaridad de los vecinos, pero los gritos que escucharon fueron ya los de auxilio cuando ya no estaban mal los malvivientes. Vinieron un par de vecinos, incluso el tío este que vive en la parte del fondo de esa vivienda, pero nadie pudo ver, nadie pudo observar si subieron a un auto en que andaban, y aparte lo más llamativo, digamos que es ahora, estaba lloviendo prácticamente de forma torrencial.